Hola, ¿qué tal? Buen martes para todos y para todas. Nueva edición de Unirío TV en una semana con una comunidad universitaria cada vez menos poblada, producto de que bien, ya la semana próxima comienza el receso de invierno, por ende ya ha disminuido las clases en las distintas facultades, restringiéndose un poco la actividad a las actividades de consulta de cada una de las unidades académicas mencionadas. Vamos a comenzar la información del día de la fecha con novedades del Departamento de Vinculación Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a dialogar para ello con su responsable, Marco Targueta. Lo escuchamos. Esta tercera edición del programa UNRC Startup se encuadra también en el programa Córdoba Incuba, con un apoyo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender, que hace un cofinanciamiento del programa con un aporte de un millón de pesos. También la universidad hace un aporte a todo el programa. Y en esta oportunidad lo que ponemos como objetivo es acompañar con el proceso de incubación completo a cinco proyectos científico-tecnológicos que estén prontos a lanzar su producto al mercado o que estén incluso en funcionamiento y sea una empresa joven. Y el programa implica una serie de hitos a cumplir y en un proceso de cuatro meses se completa la incubación, en este caso la tercera edición. La convocatoria terminó el 30 de junio. ¿Cuántas personas participaron? ¿Se presentaron sus ideas y proyectos? Bueno, no son convocatorias masivas y teniendo en cuenta las características que tienen estos proyectos, la verdad que fue muy exitosa. Tenemos 13 propuestas, 7 de la provincia de Córdoba y 5 de otras provincias. No es excluyente que sea de la provincia de Córdoba. Y los sectores de actividad también son bastante diversos. La convocatoria tenía como ejes principales o prioritarios los de la biotecnología, ACT-ECH e Industria 4.0. No son excluyentes y también hemos recibido otras propuestas de sectores que difieren a esos tres. ¿Ahora cómo sigue el proceso? ¿Cuándo se van a conocer los resultados? En el transcurso del mes de julio se van a conocer los resultados. Ya se conformó la comisión evaluadora del programa UNRC Startup, validada por el Consejo de Extensión de la Universidad. Ya tenemos todos los documentos para evaluar. Y el paso próximo es justamente generar las instancias de evaluación, comunicación a los ganadores e iniciar el proceso de incubación que inicia en agosto y termina en noviembre de este año con distintas actividades. Dentro de las que se destacan es ir generando entregables que implican la validación del modelo de negocios, contactos con emprendedores, fondos de inversión, entrenarse en pitch, generar un demo de ahí en donde se presenta el proyecto a fondos de inversión y a distintos actores del ecosistema emprendedor. En fin, una serie de acciones que más allá de un financiamiento que se les da a los proyectos, a medida que van pasando los hitos que conforman el proceso de incubación, hacen una asistencia bastante integral a los proyectos que se presentan. Convocatoria Startup Universidad Nacional de Recuarto 3.0 era el eje temático del cual hablábamos justamente con Marco Targueta, responsable del Departamento de Vinculación Tecnológica. Los resultados, como veíamos en el informe, se conocerán en el desarrollo del mes de julio. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información, nos vamos a ir nuevamente a rememorar, a revivir aspectos salientes de la última colación del viernes pasado, la colación número 292, tanto de grado como de posgrado. En anteriores oportunidades habíamos compartido los testimonios de los distintos decanos de las facultades. Vamos a hacer lo propio ahora con los flamantes egresados. Vamos a escuchar, por cierto, la palabra de Pamela Giacchero, flamante licenciada en Ciencias Económicas. La escuchamos. Esta institución es mucho más que un lugar de estudio, sino que también representa un segundo hogar, donde nos hemos formado como personas y hemos vivido experiencias que han moldeado nuestra manera de ver el mundo. Sintámonos privilegiados de la educación pública, gratuita y de calidad, y como futuros profesionales, defendámosla desde nuestra labor, ejerciendo nuestras profesiones con compromiso social, honestidad e integridad. Y no nos olvidemos que nuestra formación no culmina con la obtención de este título. Es por eso que deseo que jamás dejemos de aprender, de buscar nuevos conocimientos y cultivar nuestras habilidades. Hoy termina nuestro paso como estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Soñábamos con recibirnos y luego de tanto esfuerzo hemos cumplido con nuestra meta. Y es que ahora nos corresponde soñar nuevamente, adentrándonos en nuevos desafíos que también tendrán sus desazones y sus alegrías, pero espero que cualquiera que sea el camino que emprendamos, siempre llevemos con nosotros el lema de nuestra queridísima universidad, que es creer, crear y crecer. Creamos en nosotros mismos, creemos la realidad que deseamos vivir y sigamos creciendo como personas y profesionales en lo que elijamos ser y hacer. Siéntanse orgullosos de sus títulos. Ellos representan la base del futuro que quieren construir. Que el éxito corone sus vidas y sus profesiones. Así que me gustaría pedir un fuerte aplauso en homenaje a nuestros y nuestras profesionales. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias. Bruno David Criado, licenciado en Historia, es quien ahora nos va a compartir su discurso rememorando lo que fue la gesta universitaria, su trayectoria, sus dificultades, en fin, todo lo que implica para cada uno de los que hemos tenido el privilegio de pasar por estos hermosos años de vida universitaria a lo largo de toda una etapa. Lo escuchamos a él ahora a ver qué nos compartía. Buenas tardes. Buenas tardes a las autoridades de la universidad, aquí presente, rectora, vicerectora, decano, vicedecano. Buenas tardes a quienes reciben el título de grado y posgrado. Buenas tardes a las familias que nos acompañan. Y me quedo con esto último, las familias. Nuestro camino transitado por esta hermosa universidad no hubiera sido posible sin el acompañamiento de nuestras familias. Son quienes nos incentivaron a estudiar y nos brindaron la posibilidad de hacerlo, no solo en el apoyo económico, sino en lo sentimental. En las situaciones más complicadas, ellos tuvieron. Esos cuatrimestres de cursado intensivo, esos parciales, esos finales difíciles, fueron posibles pasarlo porque nuestras familias estuvieron ahí. En lo personal, quiero agradecer a mi madre que está aquí presente y a mi padre que se encuentra en casa enfermo. Le agradezco infinitamente. El recorrido que hemos realizado también ha sido posible en esta hermosa universidad. Aunque parezca obvio, quiero destacar dos aspectos. La gratuidad universitaria que evidencia la presencia del Estado en este campus y en nuestras vidas. Sin eso, la mayoría de nosotros no estaríamos acá. En segundo aspecto, quiero destacar a quienes hacen posible que habitemos y transitemos este campus. A los compañeros no docentes y a los docentes. Quiero agradecer con énfasis a aquellos docentes que siempre nos incentivaron a continuar, nos dieron las herramientas necesarias para ser mejores estudiantes y nos transmitieron conocimiento. Primero, conocimiento. Es algo más que capital cultural. Es una herramienta de transformación individual y colectiva. Individual en el sentido que nos permite crecer como profesionales y tener mejores condiciones de vida. Colectiva, ya que ahora debemos utilizarlo para el bien de nuestro país y de la humanidad. Ante las complicaciones que el futuro nos demanda, cambio climático, migraciones forzadas, conflicto bélico, entre otras, será nuestra responsabilidad poner el conocimiento para hacer este mundo mejor. Para finalizar, quiero agradecer al argentino de pie que todas las mañanas se levanta para trabajar, cuidar su familia y se dañar que sus hijos e hijas puedan estar presentes en este momento. Soy de esos hijos de trabajadores que están presentes en este momento. Muchas gracias. Bien, teníamos ahí entonces todos los momentos salientes de la última colación de grado, la número 292. Primero, como bien lo dijimos, con testimonios responsables de las unidades académicas y también ahora con los flamantes egresados de cada una de las disciplinas que han elegido. Vamos a hacer ahora una pausa institucional, ya retornamos con más información. Unirío TV Televisión Universitaria Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia y remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas, 011-4384-0983 abuelas.org.ar No los dejemos con la duda. No los dejemos con la duda. No los dejemos consejo publicitario argentino. Retornamos con más noticias en este segundo segmento informativo de Unirrio TV. En horas de la mañana se desarrolló una reunión de autoridades universitarias con intendentes de la localidad. visitaron nuestra casa de altos estudios los mandatarios de las localidades de General Cabrera, General de Esa y Chavas. Vamos a ver el fruto de esa reunión los motivos de mantener justamente activa un calendario de las actividades desarrolladas en forma conjunta entre cada uno de los municipios y nuestra casa de altos estudios. Escuchamos en primeros términos al intendente de la localidad de General de Esa. La verdad que la convocatoria por parte de la rector y de su equipo de trabajo para poder visitarla, poder compartir las necesidades de la región y entablar un vínculo de relación directa entre la universidad y los municipios lo consideramos muy importante. Tengo que decirte que es la primera vez que estamos reunidos en el rectorado. Yo ya llevo 12 años de trabajo en el municipio, 8 años como intendente y si bien nosotros siempre tuvimos relación con la universidad a través de las facultades es la primera vez que podemos establecer un vínculo directo con el rectorado. Nosotros en nuestra historia fuimos desde General de Esa con la región uno de los primeros municipios que invirtió en las residencias universitarias y a raíz de eso de modo anual más de 40 jóvenes pueden venir a estudiar y vivir en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Para nosotros es motivo de orgullo además yo soy egresado de esta universidad lo que para mí es una enorme alegría. Por otro lado recién comentaba a vuestra colega venimos desarrollando un estudio de cuenca hídrica con la Facultad de Agronomía Veterinaria que también es muy importante porque nos permite absorber equipos técnicos de los cuales no contamos en la municipalidad para poder dar soluciones al sector agropecuario sobre todo en el tratamiento del agua la disposición final del agua para poder hacer el mejor uso de ella que sea un beneficio para el productor agropecuario que en definitiva también es un problema para los municipios porque la disposición final de los desagües pluviales es tarea de los intendentes. Pero la verdad que las expectativas son muchísimas creo que podemos trabajar mucho los municipios siempre carecemos de equipos técnicos sobre todo por la escala y eso lo podemos y esperamos poder tomarlo de la universidad y de todas las facultades que tienen un arraigo fuerte con la región la Universidad Nacional de Río Cuarto tiene una historia muy fuerte de poder formar a nuestros jóvenes y eso para nosotros es una gran posibilidad así que muy contento y expectante también por las posibilidades que podamos llevarle a nuestros jóvenes que son la gran esperanza que tenemos los pueblos más chicos de toda la región del sur de Córdoba. Hacemos lo propio ahora con el intendente de General Cabrera para compartir justamente los intereses puestos de manifiesto en esta visita de la localidad desde su localidad hacia nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Primero quiero agradecer a las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto esta invitación a esta reunión porque creo que es fundamental vender los lazos la relación que debemos tener las ciudades junto a esta universidad tan importante que es para la provincia de Córdoba y para el país soy egresado de esta universidad porque creo que es muy importante esto de volver a tener relación y poder conectarnos nuevamente con las autoridades de acá y con las diferentes carreras que tenemos. ¿Cuáles son algunos de los temas de interés desde la localidad que se pueden estar trabajando con la universidad? Importante es intercambiar algunas ideas y proyectos que por ahí tenemos de las ciudades y las necesidades de poder llevar también las carreras a nuestras localidades porque hoy sabemos que muchas veces traer gente a vivir a las ciudades hoy se ha tornado muy costoso y entonces hacemos un esfuerzo grande en los municipios por tratar de llevar todas las carreras posibles en forma virtual o semipresencial a nuestras localidades para que nuestros jóvenes o adultos puedan estudiar y tenemos la gran necesidad de profesionales en nuestras ciudades que son ciudades de agroindustria fuerte de una industria metalmecánica también importante por lo que los profesionales son demandados ¿los estudiantes vienen aquí a nuestra universidad como en tu caso a estudiar? sí, sí obviamente muchos quieren venir acá por la cercanía por la proximidad que tenemos con Río Cuarto otros también migran a Córdoba a otras universidades Villa María también pero queremos establecer nuevos lazos y poder tener una conexión mucho más directa con Río Cuarto que es la ciudad más próxima que tenemos General Cabrera y que tiene una oferta educativa realmente importante para los profesionales que necesitamos en nuestra zona en última instancia compartimos las palabras del intendente de la localidad de Yarla vemos entonces el siguiente informe elaborado por nuestros compañeros de trabajo en primer lugar venir a saludar a la rectora que es además vecina de mi pueblo y que expresarle el orgullo que significa como hombre de la región tener a la primer mujer rectora de la universidad y que sea vecina de charras en segundo lugar venir a estrechar los lazos que nos unen con la Casa de Altos Estudios planificar en un futuro a partir de esos lazos que tenemos actividades en común que nos lleve a que esta gran máquina de valor agregado intelectual que es la Universidad Nacional de Río Cuarto nos provea de los profesionales que necesitamos en una región tan rica que tiene que ver con el maní la producción de maní y que en nuestros pueblos es la actividad que nos da la posibilidad de tener desocupación cero en charras y que nos está pidiendo profesionales para el futuro y que bueno creemos que entre aportando un granito de arena desde el municipio hacia la Casa de Altos Estudios va a ayudar a que nuestros chicos puedan venir permanecer recibirse y volver a nuestros pueblos a potenciar lo que significa la industria del maní así que seguramente va a haber varios temas que vamos a tratar que tienen que ver con las residencias universitarias en charras tiene 14 unidades cama creo que es una de las localidades que más tiene y queremos tener más y queremos ayudar a que se mejoren así mismo como estrechar estos lazos vínculos de que hoy venimos nosotros mañana va a ir la universidad a visitar nuestros colegios secundarios para darle empuje ánimo a los jóvenes y que opten por la vida universitaria compartíamos entonces así las distintas voces de localidades vecinas como General Cabrera como General Dehesa y Charras en última instancia la agenda de visitas con los distintos municipios de la región obviamente se va a seguir desarrollando durante todo el segundo semestre después obviamente de las vacaciones de julio el receso de invierno que ya está llegando es todo por hoy nosotros nos reencontramos mañana con una nueva edición de Unirío TV Noticias tengan todos y todas una excelente jornada de Unirío TV Noticias